¿Real Madrid está obligado a ganarlo todo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero porque, ¿qué más? Es decir, si Mbappé ganó la Liga y ganó la Champions, dirán que la Copa del Rey da igual, pero no da igual, no da igual. Tiene que ganarlo todo al mismo tiempo, el mismo año, porque es algo que nunca ha hecho el Real Madrid. ¿Es el máximo ganador de Ligas? Sí. ¿Es el máximo ganador de Champions? Sí. ¿Lo ganó todo sin Mbappé? Sí. Pues ahora que está Mbappé solo puede perder a menos de que gane el triplete. Si gana el triplete, bueno, ya estará entonces en la lista del Bayern, que lo hizo dos veces, del Barça, que lo hizo dos veces, del Ajax, del PSV, del Celtic, de los equipos que lo han logrado. Increíblemente el Real Madrid no lo ha hecho y ese tiene que ser el objetivo. Antes era uno por década, de esos equipos que lograban el triplete, ahora es cada vez más frecuente. Sí, yo estoy de acuerdo con Barak. Y cuidado con esas expectativas tan altas. Creo que eso puede llegar a obrar en contra del Real Madrid. De que tienes que ganarlo todo, siempre ganar, gustar, golear, etcétera, etcétera. Uy, eso te desata una presión diferente. ¿Tú qué opinas? Yo iría, todavía sería más exigente. Ustedes se quedan con el triplete. Mi pregunta es, no sé si ahorita por las competencias... ¿Tú te quieres tú? Sí, claro. ¿Lo quieres todo? A eso voy. Órale. Sí, este Real Madrid ya con Mbappé, entendiendo que sin él ganó la Champions, que sin él ganó la Liga y que ahorita me atrevería a decir que prácticamente ahorrense 38 fechas y denle el título al Real Madrid en la Liga. Esa es la verdad. No veo quién le pueda hacer sombra por mucho que se pueda reforzar Barcelona o Atlético de Madrid. A ver, hay que exigirle el sextete, porque es algo que en algún momento ya tu acérrimo rival lo hizo. Bueno, vamos poco a poco, pídeles el triplete, que ya también está bastante ostentoso. Ostentoso. Bueno, vas con la siguiente. ¿Ganará el Balón de Oro en el Real Madrid? ¿Verdadero o falso? Al final, pienso que lo puede ganar. El Real Madrid siempre ha sido una vitrina para los jugadores importantes. Pienso que lo puede ganar, parafraseándote me suena por la calle en el medio. Sí, sí, puede ser la calle. ¿Verdadero o falso esto? Verdadero, verdadero. A ver, ¿a qué voy? Con tantos años que terminó firmando, en alguno lo va a ganar. Ok. No sé si lo gane con la frecuencia que lo ganó o Cristiano o con la frecuencia con lo que lo ganó Messi en el Barcelona, por ejemplo. Modric. Pero con uno que lo... o con Modric. Con uno que gana y ya lo justifica. Con eso es el verdadero de la dinámica. ¿Varac, tú qué dices? Sí, verdadero. Yo creo que tiene a dos enemigos en este reto individual en casa. Vinicius, Bellingham, también deberían ser candidatos a ganar el Balón de Oro jugando para el Real Madrid, porque jugando en otro equipo es mucho más difícil, ¿no? Pregúntale al propio Mbappé. Tendrá que venir de la mano, seguramente, de una buena Copa del Mundo en 2026 o de ganar la Champions League. Si gana la Champions League, sabemos que el Real Madrid va a tener el Balón de Oro, habrá que ver si va a ser para alguno de estos tres o cuál de estos tres que ahora mismo, claro, son los máximos candidatos. Y si Mbappé logra ser claramente más determinante que Bellingham o Vinicius en los hipotéticos logros que tenga el Real Madrid. Perfecto. Barak, tú abres la quinta y última, pero tenemos un bonus que va a cortesía de su servidor. Los nuevos galácticos terminarán como el Paris Saint-Germain, es decir, estrellándose y sin ganar Europa. ¿Verdadero o falso, Barak? Verdadero. Y no tenemos que irnos al Paris Saint-Germain, sino que esto me recuerda mucho al Barcelona de los cuatro fantásticos, ¿no? El Barcelona que además de Adeco tenía a Ronaldinho, tenía a Messi, tenía a Eto'o. Adeco no se le incluye entre los cuatro fantásticos porque llegó Thierry Henry. Y Thierry Henry no van a decir que era menos que Kylian Mbappé. Y el Barça ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions, ni nada. Tengo que llegar Guardiola, limpiar un poquito el vestidor y ahí sí. Pero de inicio yo creo que están destinados a lo que suelen estar destinados este tipo de proyectos. Llámese París Saint-Germain, llámese Barcelona, llámese Real Madrid, ¿eh? No es por el equipo, sino porque así nos hacen equipos de fútbol. Oye, los primeros galácticos, Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham, ganaron una Champions y que fue una o dos ligas. Nada más. Nada más. En un lapso de cuatro o cinco años. Sí, exacto. Fue más el apelativo, más el impacto mediático, más la producción de millones de euros, el retorno que tuvieron. ¿Te acuerdas de esa gran producción de ese documental de los galácticos, justamente a través de ESPN? No, fue furor. Pero queda más esa sensación. Estaban más metidos en cuestiones de mercadotecnia y cada quien dando presentaciones y otros lados. Ahora, no me queda claro lo que es el falso verdadero. Dice, acabarán con el PSG. Es decir, que en cuatro o cinco años siguientes no van a tener la posibilidad de ganar ninguna Champions. O sí van a ganar una, pero va a ser poco en relación a lo que se espera. El PSG, hermano, pero tipo fantasy fútbol, ¿sí? Te puso a Messi, te puso a Neymar, te puso a Mbappé y no lograron el objetivo de ganar Europa. A la que tiene hoy Bellingham, a la que tiene hoy Vinicius y a la que tiene Mbappé. Por eso. Entonces, ¿tú crees que es falso? Acabarán, yo creo que va a ser falso, sí. Falso. Sí, pienso que va a ser falso. Bueno. Y lástima, yo sé que tú vas al bonus. Yo le hubiera agregado otra pregunta, porque creo que quién es la... Ya dos bonos creo que no sé. No, pero es que digo yo... Si no es Kermés... O sea, realmente hay gente que piense... Con Plasencias. ...que hay... que Bellingham le puede competir a Mbappé como la figura del Madrid. ¿Que Bellingham le puede competir a Mbappé? ¿Como la figura del Madrid y la figura mediática? No, es Mbappé. Es que yo pienso que es Mbappé, pero sí he escuchado de que... No, es que Bellingham, Bellingham, Bellingham... No, no, Mbappé es la gran figura. Yo creo que vamos a tener consenso en ese sentido. Y creo que también podríamos tener en la pregunta de bonificación que les tengo... Y aquí voy a involucrar un poquito al Barcelona, porque venimos de España campeona de Europa, donde las dos grandes figuras fueron Lamin Jamal y Nico Williams. Nico está en la órbita del Barcelona. La pregunta es, Barak, si el Barcelona concreta lo de Nico, y visto lo visto de Jamal en la Eurocopa, el Barcelona sigue estando por debajo del Real Madrid con Mbappé, ¿qué tanto? Te escucho. Sí. Sí, mucho, mucho. No es suficiente. El Athletic Club tenía a Nico, y tampoco eso hizo que se acercara demasiado, ¿no? Y eso que tuvo una temporada muy decente para los estándares del Athletic Club. Pero tampoco es que Nico va a llegar y va a resolver. Está claro que va a tener 10 compañeros más potentes de los que tuvo en el Athletic Club, ¿no? En el Barça. Pero un futbolista no te va a hacer esa diferencia, y mucho menos cuando es desequilibrio y juventud y todavía errores como Nico Williams. Y eso sí llega. El problema del Barcelona es que si llega Nico Williams, se está gastando en el presente de Nico Williams. Nico Williams era buenísimo antes de la Eurocopa, ¿eh? Y valía la mitad. Entonces, el Barça está condenado, si es que ficha ahora a Williams, a pagar el doble o más. Cuando es un equipo que tiene muchos problemas económicamente hablando y sigue sin tomar cartas del asunto, que consiste en tomar decisiones inteligentes. Dani Olmo y Nico Williams eran muy buenos antes de la Eurocopa. No tenían que ganarla, ¿eh? Un mes en sus carreras no va a hacer diferencia. La única diferencia es que ahora cuestan el doble o el triple. Y mientras el Barça siga operando así, conforme a resultados de verano, el Barça está condenado al fracaso, ¿no? Más temprano que tarde. Sí, overpaying, pagando de más. ¿Algo que quieras agregar del tema? No se le acerca en nada. Porque además, te voy a decir una cosa. Entiendo lo que dices tú, replicar en la selección, en el Barcelona, lo que hacen en la selección Jamal y Williams. Pero Barcelona no tiene un Rodri. Barcelona no tiene ni siquiera un Olmo. Barcelona no tiene un Fabián Ruiz. Sí está Pedri, que se perdió al final por la lesión. Pero no tiene esos otros jugadores que, por supuesto, son parte para poderte acercar a un Real Madrid, ¿no? Está bien, está bien. Ahí queda. Y ahí queda también la impronta del gran Barak Fever. Barak, un abrazo. ¿Ya se va? Ya, 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 ya. Te mandamos un abrazo. Por favor. Les voy a cobrar tres minutos extra, ¿eh? De lo bueno, poco. Gracias a Barak Fever. Y un abrazo. Ahora se cotiza más alto. Está cotizado, Barak Fever. Está cotizado. No lo has visto en Ahora o Nunca, entre semana. Sus bonos están a la alza. Y vamos a ver qué tal los bonos del Milan y del Betis en sus preparaciones. ¡Gracias!